Hasta la tarde guarura, ninguno pasa a trabajo, mientras mi madre le dura tu vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Design. Unwind. Unwind. From this mortal coil. Plant your heart and feet in the soil. Cause these old ways ain't loyal. Plant some new shit. And then fix it. The planet that is. Cause. Deadline. No time. Gotta save the planet. Before we. Flatline. Deadline. Deadline. No time. Gotta save the planet before we. Flatline. No time. Gotta save the planet before we. Flatline. Gracias por ver el video. 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 Now do it, be it, dream it, shine. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.